Antes que nada, felicitarlos a todos. Muy buenos trabajos. Pero antes de darle el diploma a los alumnos, vamos a darle un regalo a los docentes de cada escuela, que se merecen, además del aplauso, un regalo. Así que, si quiere venir al escenario un docente de cada colegio, les vamos a dar órdenes de compra para la librería Jenny, el Ateneo. Y les vamos a dar un fuerte aplauso también. Uno por colegio. Aquí estamos. A ver quién tiene la hinchada más fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte el aplauso para los profes! ¡Fuerte el aplauso para los profes! Muy bien. Quiero darle la palabra a Alexis Tejón, que es la responsable de que el Colegio Northlands nos dé este espacio divino para que podamos hacer las dos ediciones, la de primaria y la de secundaria del Festival Shakespeare en la Escuela. Así que un aplauso para Alexis. Bueno, primero me encantó el homenaje que le han hecho a los docentes, que hicieron posible que los chicos hagan estas representaciones acá en Northlands. Yo soy Alejandra Tejón, pertenezco a Northlands y nos parece muy importante poder compartir nuestras instalaciones con otras escuelas para este tipo de evento. Sí, nos parece que es muy importante para la formación de los chicos. Y vi por los papás que los veía en sus butacas, cómo los acompañaban, aparte de estar aquí para agasajarlos a ellos con sus representaciones. Creo que se engancharon igual que yo con muchas de las melodías siguiendo canciones o disfrutando también lo que los chicos nos mostraran en el escenario y en la pantalla. Chicos, maravilloso todo lo que van haciendo, porque veo que año tras año son más o menos las mismas escuelas y cada año se superan, son muy creativos en el acompañamiento de sus docentes también en recrear esta literatura que es compleja, pero cómo la actualizan también para hacerla, digamos, contemporánea. Así que felicitaciones y sé que están esperando este otro momento. Gracias, Alexis. Ahora sí, vamos con la categoría cortometraje. El tercer premio es compartido entre la Escuela 23 y el Colegio La Aldea. ¡Gracias! 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 Muy bien, para que se vayan preparando el segundo premio de corto compartido entre la Escuela St. Paul's, el Sworn y el Centro Educativo Loreto. ¡Gracias! 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 Y para que vayan bajando, el primer premio es compartido entre el Solar, el Bayard y el Tarbut. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a la categoría poesía. En poesía, los tres estuvieron fantásticos, así que vamos a darles el primer premio al suorno, al solar y a la aldea. ¡Gracias! Muy bien, fuerte el aplauso para los poetas. Pasamos a Plástica. En Plástica, el segundo premio está compartido entre el Colegio Caxton, el St. Paul's y la aldea. ¡Gracias! Y el primer premio de Plástica está compartido entre el Colegio del Solar y el Suón. ¡Gracias! En la categoría de Drama, el segundo premio es compartido el Bayard, el Solar y el St. Paul. ¡Gracias! Y el primer premio de Drama está compartido entre el Colegio Suón y la aldea. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último, tenemos música. Vamos a compartir el primer premio entre la aldea, el solar, el bayard y el suón. ¡Gracias! 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 Bueno, con esto cerramos la final de primaria. Mañana nos encontramos con la de secundaria. Gracias a todos por venir, por participar. Los esperamos el año que viene. Gracias a todos. Gracias a todos.